Alcángel Miguel, ¿qué protección hay en estos momentos para los cáncer con las energías del Alcángel Miguel? Vamos a ver qué energías os acompañan en estos momentos. Y con estos maravillosos ángeles que también os pueden aportar esa pequeña ayuda que necesitáis en estos momentos. Vamos a ver qué mensaje tenéis en estos momentos. Cáncer, la oración y el mensaje del Alcángel Miguel. La oración, Alcángel Miguel, ayúdame te lo pido a sentirme seguro y digno de tus consejos. Gracias por aligerar mis pensamientos y mis sentimientos, dominados a veces por el sentimiento de cómo me siento. Bueno, que dejéis sobre todo que vuestros miedos se vayan, sean cuales sean, o sobre aquello que estéis viviendo. O a veces hasta incluso, pues como bien dice aquí, el Alcángel Miguel os va a dar esa protección. Os va a ayudar a sentiros seguros y dignos de cualquier consejo que recibáis. Tanto del Alcángel Miguel como de las personas de vuestro entorno en las cuales confiéis. Que aligeréis sobre todo vuestros pensamientos de preocupaciones, de ese sentimiento que tengáis también. De cómo van a acontecer muchas cosas en vuestras vidas. Y sobre todo que llenéis también esos pensamientos positivos, esos sentimientos también, pues que los cambiéis en una forma también positiva. Que dejéis que esos miedos se vayan frente a aquello que os esté preocupando. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que se te conecta con el cielo. Pero confía, sé como un niño. Los ángeles estamos descendiendo para darte nuevas energías. Y hoy reciben las más necesarias para ti. Te hace bien. Te doy, bueno, y los ángeles sobre todo de agua. Que sabéis que son los sentimientos que estáis viviendo, las emociones también que estáis viviendo. Posiblemente también en el amor, en estos días. Bueno, o cuando necesitéis este mensaje. Sobre todo, estos maravillosos ángeles de agua os están proporcionando ese bienestar y esa alegría interior que necesitáis en estos momentos. También, tanto para fortalecer vuestros pensamientos y vuestros sentimientos. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.